Richi, ¿cómo están los alrededores de la Basílica de Guadalupe? Ricardo Vitella, mi colega reportero de Imagen Noticias, adelante. Mi estimado y querido Nacho, amigos de EPC, bueno, pues les comentaba del dispositivo de seguridad de operativo Basílica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha desplegado 3 mil elementos para esta festividad de la Virgen de Guadalupe, con 220 vehículos y un helicóptero quienes han estado prácticamente pendientes de la seguridad de todos los feligreses que llegan al atrio del Cerro del Tepeyac de la Basílica de Guadalupe. Están los elementos de fuerza de tarea, los elementos femeniles de diferentes agrupamientos que están participando en la seguridad de todos los feligreses aquí en el Paseo Papay y en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los cortes a la vialidad ya los han extendido hacia la zona de Insurgentes, la zona del Eje 2 Norte, el Paseo de la Reforma, y ahí vemos el desplegado ya de los elementos de las fuerzas especiales que están muy pendientes y atentos de todo lo que pueda suceder en los alrededores y que los feligreses y las personas que vienen a este punto de la Basílica de Guadalupe, mi estimado Nacho, pues estén seguros y se sientan tranquilos. También la gente de tránsito está haciéndolo conducente, sabemos que siguen llegando los peregrinos por el Circuito Interior, por Paseo de la Reforma, por la Migo Pachuca, por Cantera, por Ferrocarril Hidalgo, tengan precaución, ellos dejan los vehículos y ellos entran caminando en este punto de Calzada de Misterios, Calzada Guadalupe y Fray de Sumárraga para llegar al Cero del Tepeyac, es parte de lo que te mostramos, mi estimado Nacho. Gracias, Ricky. Aquí en Depisa y Corre de la Seguridad, mi estimado amigo. Cúbrete, cúbrete, échate un tamalito, por favor, y mándanos una foto.